¿Qué te había dicho? Es una cosa lo que yo pienso. Yo pienso que todos nosotros nacemos para algo. Todos tenemos una misión en la vida. En la tarea es descubrirla y desarrollarse en ella. Pero todos la tenemos. Cuando vos trabajás con aquello para lo que naciste, con tu misión, para vos no te es difícil y para otros sí. Y así, viceversa. Yo a veces voy a ver películas de acción y yo digo, ¿cómo hacen para hacer eso? Yo voy a ver películas de suspenso y digo, ¿cómo hacen para hacer eso? Y no que me guste más o menos, sino que eso no habita en mí. Vergel habita en mí. Yo la hice sin esfuerzo, o sea, trabajé un montón. Yo me esforcé para poder plasmarla en este mundo organizado. Pero la película tal como es, es como soy yo. Yo soy así. Para mí no es difícil comunicarme así. Para mí difícil es juntar la plata, no caer en tentaciones, no caer en repeticiones, ser disciplinada, mantenerme libre. Pero la forma de la creación es de uno. Claro, eso es tu lenguaje natural, digamos. Te sale comunicarte de esa manera. Así es como yo pienso. Es muy linda porque es muy bella, personalmente muy delicada. Yo pienso el mundo así. Vergel es una expresión de como yo veo el mundo. Yo veo el mundo como un lugar de intensidades, un lugar donde de lo triste saco lo nuevo y de lo nuevo, qué sé yo, crezco y también viene lo triste. Es como un mundo como un mundo bello. Bello en el sentido de que belleza no siempre es algo positivo, si lo vamos a poner así. Hay belleza en el dolor. Vergel es una oda al dolor. Y Vergel es un modo de amigarse, de reflexionar que uno se puede amigar con lo que llamamos de malo, porque dentro de lo malo también hay lo bueno, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, no está bueno. Porque es la puerta, porque la muerte es la transformación. No, pero está muy bueno porque en esta época me parece que hay como una cuestión, está muy acertado lo que te dijo el chofer de Google, porque hay una cuestión de que hay que estar siempre bien, siempre bien y negar cualquiera. Hay que estar siempre bien y no darle espacio a que, bueno, en algún momento puedo estar mal y eso, como decir, puede servir para algo. El universo sabe lo que te conviene. Yo escuché esa frase el otro día en un yoga nidra. El universo sabe lo que te conviene. Entonces lo que vos ves como negativo es parte de tu crecimiento, de tu camino. El mundo no es para pasarla bien. El mundo es para pasarla bien dentro de lo que se te presenta. Para sacarlo mejor dentro de lo que se te presenta. Eso es lo que creo yo. Entonces yo hice una película que metafóricamente habla de todo esto. Habla de cómo dentro del mayor dolor inimaginable, desgarrador, tsunami, allá ves un hilito de luz entrando. Y no tiene que ver con la historia y la narrativa de Vergel, porque esa historia es irrelevante, la historia que Vergel cuenta. Lo que Vergel cuenta es el ciclo vida-muerte. Eso, y vos cada uno lo puedes llevar a sus propias fantasías y vivencias, pero es el ciclo muerte-vida. ¿Y cómo fue que te surgió, Vergel? Mira, esa pregunta me la hicieron cinco veces en dos días. Entonces, te voy a dar un regalo y voy a intentar no repetir lo que ya dije, porque no está bueno ni para mí ni para vos. Vergel era necesaria para mí, era necesaria en mi desarrollo, en mi desarrollo artístico, en mi desarrollo humano, en mi desarrollo espiritual. Vergel no es un trabajo, no es una película como algo tangible, como tengo una película más en mi currículum. Vergel es la expresión de esa inmensa ruptura que yo viví en mi vida cuando yo dejé mi vida atrás en teatro de Ámsterdam, de ser actriz, directora de teatro y vivir en Ámsterdam. Yo decido venir acá a transformarme en cineasta que vive en Sudamérica. Y eso para mí fue, por un lado, muy doloroso, un duelo, y por el otro, había la esperanza de un renacer y Vergel es la prueba. Porque fíjate que es todo ese recorrido para mí. Yo ahora ya me siento mucho más en casa acá. Sí, realmente está muy bien, que fue otra de las cosas que me asombró y que me gustó, esto como decías, que está la temática del duelo, no está tomada solamente desde el dramatismo, sino desde que de ahí uno puede, de alguna manera, renacer. Y me pareció que, yo que vengo del psicoanálisis, me pareció que está muy bien logrado cómo es ese proceso de transformación de un primer estado a otro. Que está muy bien logrado, ¿no? Me parece que está muy bien logrado ese proceso de duelo. Y, en realidad, vos te, digamos, te inspiraste en tu propia experiencia interior o, aparte, te documentaste de alguna manera. No, no, no documento. Yo no miro nada. Yo no leo, no miro nada. No soy del mundo. Yo tengo todos los planetas en la casa uno, y que significa que soy como medio, como que yo busco dentro de mí. Todos los procesos, por más luminosos, oscuros que sean, digo, la ignorancia y la sabiduría, lo que sea, todo sale de dentro de mí porque soy así. No, Bergel es la metáfora, es como yo experimento, yo soy una persona muy intensa, y yo experimento la vida con esa intensidad. Y yo he vivido momentos muy intensos dentro de una... soy una persona alegre, optimista, equilibrada, pero no le tengo miedo a lo que la vida trae. Entonces, yo, esta película, es un poco zambullirme en eso que la vida trae. También para no pasar por la vida así, en el Facebook. Entonces, Bergel, para mí, habla de lo importante. Para mí, que tal vez a alguna persona le va a gustar reflexionar. Porque ir al cine no es fácil. Vos, para ir al cine, querés volverte con algo. O te divertiste locamente, que es maravilloso, que yo eso no lo sé hacer. O te ofreció un viaje. A veces son viajes geográficos y a veces son viajes internos. Bergel es una propuesta a un viaje interno. Desde mis viajes internos. Desde los duelos que yo viví. Desde los dolores que yo viví. Todos los renacimientos que yo viví. Entonces, es todo un mix. No hay una experiencia literal, ¿no? Después, está buenísima esta cuestión de que si bien está atravesando un momento como muy trágico. En toda la película, digamos, manejás muy bien esos contrastes con la luz y el color. Digo, están los momentos de la oscuridad. Y están los momentos donde hay una explosión de color. Que también es muy interesante ese interjuego. Era para que la vida estuviera presente en la muerte. Alguien, un director de fotografía, una vez me dijo, yo imagino la película gris porque ella está en un duele. Yo dije, no, no. A mí lo que me interesaba era cómo la tragedia puede irrumpir en el medio de la alegría, de la vida perfecta, del color, de la luz. Yo te voy a decir, yo los sufrimientos más grandes que pasé eran a plena sol. Porque vos ves que el mundo espera felicidad de vos. Y vos querés la felicidad y lo ves ahí. Cuando llueve y todo, estás más en sintonía. Entonces, para mí me gustó esa premisa de alguien que está pasando el dolor más desgarrador en un ambiente que solo devuelve vida. Y que vos fijate, vos fijate, que el tener que cuidar de las plantas que es vida, es lo que salva a esa mujer. Eso no está dicho textualmente ni literalmente en la película, pero a buen entendedor. Sí, a buen entendedor. Entonces, la tipa se queda en un departamento lleno de plantas. No se entiende con las plantas. No se entiende con la vida. Porque ella está negando la vida. Y entonces, a través de la mujer que viene a regar las plantas, a cuidar de esa vida, es que ella encuentra una pequeña luz para entender que la vida sigue y que hay vida. Después ella va a seguir su camino. Porque eso es lo que a mí me gustaba de ver Geltabia. No es tan fácil tampoco. Estás sufriendo y se te resolvió la vida. No. Ella va a seguir sufriendo en Río de Janeiro después de ese vuelo. Pero, apareció... Sí. ¿Y cómo fue que diste con las actrices, con Camila Mordado y Marisela? La busqué, la busqué, la busqué, la busqué. Encontré muchas actrices. Fue muy difícil. Y las encontré. Y las encontré a las dos. Y las dos son maravillosas. Entonces, quiero decir, llegar a ellas no se dio fácil. Tuve que buscar mucho, mucho, mucho. Acá y en Brasil. ¿Por qué buscabas o qué encontraste? Y encontré dos actrices total y absolutamente capaces de expresar con verdad. La verdad. Un lugar de verdad. Un lugar de verdad. La premisa del trabajo era esa. Era yo, por ejemplo, cuando estábamos filmando, yo estaba en la cámara y yo terminaba y las llamaba a las chicas y decían, mirá, acá ya no sé qué estás pensando. No, porque es cuando el actor se desconcentró. Yo fui actriz y directora de teatro. Y entonces, ellas me miraban así diciendo, ¿cómo te diste cuenta? Y se daban cuenta porque son actrices inteligentísimas. Entonces, ya llegaban a rehacerla así, entendiendo que no podían desconcentrarse. Entonces, tanto ellas como yo, buscábamos la verdad, transitar esas emociones y no representarlas. Y gracias a esa gran capacidad que ellas tienen, creo que llegamos bastante cerca. Después te quería preguntar, porque es muy consistente con el momento de duelo, que es un momento como de recogimiento interior. Porque hay que hacer un trabajo interior en ese momento. El hecho de que concentraras la trama en una única locación, me parece que justo es consistente con eso. Y que todo pasa por ella, por dentro de ella y por lo que ella va viendo. ¿Para vos el hecho de tener que filmar en una única locación, eso cómo te influyó a la hora de hacerlo? Mirá, en una etapa de mi vida yo fui trapecista y yo era también acróbata y yo hacía acrobacia de equilibrios. Entonces, había alguien parado acá y yo hacía una vertical acá, por ejemplo. Cuando sos volante, como era yo, vos no tenés que hacer nada y dejar que el otro haga. Entonces ahí aprendí la santa frase, menos es más. Menos es más. Si vos querés contar un viaje interno, irte a la comisaría, a la morgue, a no sé dónde, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Porque yo lo que quería era contar lo que le pasaba a esta mujer. Este roller coaster que ella está viviendo interno, ¿no? Esta montaña rusa. Y entonces, bueno, no había por qué. Y además, hay otra cosa que sí importante. Este es mi departamento. Yo lo pinté, yo lo arreglé, tiré paredes, planté yo con mis manos todas las plantas. Y yo investigué acá con mi cámara, con mi 5D, con mi gran colaboradora. Investigamos dos veranos. Y a mí el espacio me inspiraba la película. Entonces yo, fue una película, como yo digo, escrita con la cámara. Porque yo, si buscaba, buscaba y encontraba la bañadera. Esa bañadera, al verla filmada, a mí me daba ideas. Entonces era así, que fue una cosa hecha para este espacio. Y eso no lo hubiera podido hacer en la comisaría. No, hubiera sido otra película. Después está muy interesante el tema de las distintas, las distintas voces, tonalidades de voces. Que va habiendo con quiénes ella se va comunicando, ¿no? Porque están las que son como más informativas. Las que tienen que ver con la conexión con la familia de ella. O lo emocional de la infancia y demás. Después está este personaje este que la llaman, por lo del tequila. Con ese tono como más agresivo, ¿no? Y hasta medio lascivo también. ¿Qué, con esta voz en particular, cuál era el efecto que vos intentabas lograr o qué buscabas? Mira, las voces tienen un poco eso de que el mundo le llega fraccionado a ella porque ella está quebrada. Entonces llega el mundo visual y el mundo sonoro. Pero no llegan las cosas enteras. Ella no interacciona con gente, salvo con la vecina. Porque le llegan fragmentado porque ella está rota. Eso es por qué las voces. Los tonos diferentes de las voces es algo un poco más playful. Playful es lúdico. Hay algo que yo no quería un drama. Yo también quería distanciarme un poquito del drama. No me quería una película que te ahogue, que fuiste a ver la película de una tipa sufriendo en un departamento. Yo quería un poquito de distancia. ¿Y eso por qué? Porque yo quería llevar a la reflexión, no ahogar al espectador con que... Entonces me deprimió la película. A la reflexión. Y para reflexión es porque estás un poquito de distancia. Entonces esa distancia está desde la forma de la película, la fotografía, que es todo tan cuidado, que no es que la cámara está moviéndose adentro tuyo. Y estas voces me gustó diseñarlas de ese modo, que es un modo un poquito subido el tono. Cuando yo escribo esto, yo me doy cuenta que no quería solamente la coherencia del mundo de ellos. Yo quería algo que viniera con el departamento. Viste que vos vas a un departamento y justo ese departamento tiene un caño roto. O justo ese departamento tiene mosquitos. O tiene cucarachas. O el portero es así. Bueno, a mí se me ocurrió de repente que este lugar podía tener eso. Que era un tipo que llamaba en ese momento para molestar con eso. Y que es el link de la dueña. Y es disparatado, sí. Y por eso me gustó. Yo quería algo disparatado. Yo quería algo que fuera... Yo estaba escribiendo el guión y decía, está bien, está todo bien. Está todo bien. Está todo cuidado. Y quise algo disparatado. Algo que sucediera en este lugar que fuera disparatado. Y me acordé de eso que yo había vivido. Y dije, bueno, vamos con el barman. Y me pareció divertido. Eso, eso. Está bien. Está bueno. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Sí, como... Se entiende. Darle como algún efecto como más... Más dirúntico. Jugar un poquito más. Sí, es lúdico. Jugar un poquito más para que no sea todo el dramón. Y además, ojo, jugar, viste, que también es raro. Sí, es raro. Es raro. Sí, sí, sí. Pero me pareció, como ella está viviendo un momento raro y todo es así en la vida de ella, me pareció... Vos sabés que yo siento que el mundo responde a mi frecuencia vibracional. Entonces, cuando vos estás en una vibración intensa, te suceden cosas raras así. Y me pareció interesante poner eso, como que le pasa esto. Sin más... Sin más peso que eso. Para no ser tan pesados. Pero Vergel no sería Vergel si no tuviera esa fotografía, esos colores y esos tonos. Porque todo es... Sí, es una experiencia sensorial... Exactamente. Maravillosa, ¿eh? Sí, es como eso. Vos te llamas, te llamas ese tipo. Yo no sé si este tipo te puede llamar o no, no sé. Pero vos sentís la sensación. La sensación de ese tipo con esa voz que te llama. ¿Entendés? No, pero está bueno porque cuadra con... En este sentido de... También, que le da... Como decías, el duelo tiene ese momento donde la realidad y lo irreal se entremezclan. No, fíjate que en un momento... Con esa voz... Cuando el tipo viene a la puerta... Mirá... Ves el líquido que entra por debajo de la puerta. Cortes, en la siguiente ella está levantando las ábalas húmedas. Sí, vos podés tomarlo como... Como sueños, en medio de... Yo no sé si él existe. Está muy bien hecho este pasaje de la realidad y lo irreal que es muy del duelo, ¿no? Por eso también poner un tipo tan intenso, poner ese personaje tan disparatado, porque puede ser un sueño, sí. Yo en realidad ni creo que él vino acá a la madrugada. No lo sé. No importa. No importa. Lo que me importa es que ella está así, como ella está. Y entonces, bueno, no podías poner cosas muy cotidianas. Era, bueno, en fin. Sí, está bien. Está bueno. Está bueno porque es un estado que sale de lo cotidiano del vuelo. Exactamente. O sea, que está bueno que esté eso como dándole un toque de extrañeza un poco. Yo tuve una crítica, una frase que me encantó, que decía que la película conseguía traspasar el tsunami que es pasar por el duelo de la muerte de un ser querido. Como que, ¿cómo traspasas eso? La gente lo tiene que sentir, no solo entender. Lo tenés que sentir. O sentir que eso te está pasando a esa mujer. No es una narrativa, te cuento la historia de una mujer. No, te estoy enfrentando a tu próximo duelo o a tu último duelo o a tu miedo del duelo. Otra cosa que me encantó es que me quedé viendo los créditos, ¿no? Me gustó mucho que hayas puesto cada una de las plantas en los créditos. Eso me pareció algo hermoso. Están acá todas estrellas de cine. Están muy lindos. Y veo que también aparecen, la cuestión de, no me acuerdo si es diseño de jardinería o arte y jardinería, aparecés vos. Las planté yo a todas las plantas que están en la película y las cuidé durante cinco años y las sigo cuidando y les prometí que iba a ser estrella de cine. Lo lograron. Sí, lo lograron. ¿Y tu relación con la jardinería de dónde viene? No, de Bergel. Yo cuando hacía circo, para cada espectáculo aprendí una disciplina diferente. Bueno, lo sigo haciendo así. Ahora, para Bergel, yo descubrí la jardinería. Porque yo tuve la idea de la película. Hice una fiesta, la gente me trajo plantas acá. Pero después yo me tenía que ver con las plantas. Y no tenía mucha plata para tener un jardinero, ni nada, ni comprar las plantas para la película. Porque nosotros la plata de la película vino después. Y también fue muy difícil que alcanzara. Entonces, una premisa era que las plantas ya estuvieran crecidas. Y ese proceso fue de mucha sabiduría para mí. Porque fue también el tema de la película, que es los tiempos de la vida. Tiempos. Entonces yo también aprendí de los tiempos. Que era lo que yo quería indagar al hacer la película, haciendo la película. No tengo ni nada para quejarme de este proceso. Te dejó un saldo positivo, digamos. De alguna manera también hacer la película fue un trabajo interno para vos, digamos. Ser la película es un logro. Y vos sos psicoanalista, debes saber. Las personas, cuando van juntando logros, y en vez de alimentar el ego, lo que hacen es capitalizar ese logro como lo que es una conquista personal, te vas convirtiendo en una persona sana, sin remordimientos. Entonces, desde ese lugar yo digo que Vergen también es un logro. Porque yo planté, salí en bicicleta a buscar plantas por el barrio, robar gajos a la madrugada, cuidé de estas plantas, de este jardín, de esta fotografía, pinté las paredes de mi casa. Todo el trabajo que hice yo con mi gran colaboradora a mí. Y floreció. Y ahora, si no la ven, si la levantan, si a los críticos no les gusta, si no sé qué, eso ya es otra cosa. Pero floreció, la hice, está. Y eso a mí me convierte en una persona mejor. Eso a mí me hace ser una persona feliz. Y no hay nada más, menos peligroso que una persona feliz. Entonces, por eso Vergen ya es un éxito. ¿Se entiende? Que me hace mejor persona. Yo amo a Vergen, voy a amar siempre a Vergen. Vergen soy yo, pero... Pero poner tu felicidad en algo externo a vos, eso lo aprendí de mi madre. Es el mayor error que vos podés cometer en la vida. Entonces, ya está, ya está. Ahora, ojalá, tengo un deseo, sí, que llegue a toda la gente, a todo el público de Vergen, a toda la gente que sí podría conectar con la película y que la película le haría bien. Ojalá que llegue a esa gente. Y después no necesitamos mucho más. Y ahora, ¿en qué próximo proyecto estás trabajando? Estoy trabajando en un proyecto que redobla la apuesta de la muerte. Una película que se llama El Barquero, un hombre que vivió en otro tiempo y en otro lugar, remotos, y que pasaba gente en su bar con una orilla a la otra del río. Pero, en su tiempo libre, acompañaban moribundos al otro lado de la existencia. Ah, qué interesante. Me trae, como me evoca, la idea del barquero también a... No sé si lo viste, a Muerte en Veneza de Thomas Mann, que está el que lo lleva, ¿viste?, hasta ahí. Mirá, no la vi, pero la voy a leer, la vi. Bueno, pero está ahí el personaje del bondolero y que lo lleva hasta Veneza, justamente, que es medio una especie de algo de esto. Lo voy a leer. Que lleva de un lado a otro a los muertos o ya medio sentenciados a muerte, digamos. Sí. Tiene esa función simbólica a ese personaje. Sí, bueno, esto sería real. Está buenísimo. La India la voy a filmar. Ah, qué bueno, qué interesante. Sí, no sé cómo, no sé mucho cómo es qué plata, pero ya ganamos Ibermedia el desarrollo y, bueno, vamos a seguir adelante. De algún modo la vas a sacar. No te quepa la menor duda. Te vemos ahí y, aparte, queremos seguir viendo... No te quepa la menor duda, vamos. Queremos seguir viendo más cine tuyo, porque, la verdad, es un placer. Para mí, de mi parte, es un placer haberte conocido, haber visto la película. Así que, te agradezco de todo corazón. Gracias a vos. Maravilla. Qué lindo. Gracias. 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 Gracias.